El IPSN Vlad es el erizo de Lancer. Tiene unas buenas puntuaciones de combate, armadura 2, 8 puntos de vida, una capacidad de reparación razonable con 4 puntos. Muy mal ataque técnico porque lo que busca no es ralentizarte o hackearte, sino utilizar sus lanzas y sus pinchos para clavarte al suelo. Tiene un montón de sistemas y de armas que lo que hacen es impedir y paralizar a los enemigos que tenga alrededor. Incluso si los enemigos te atacan se pueden hacer daño con tus propios pinchos. Y en general realizar una función de control de movimiento del enemigo, bloqueándolo, atándolo al suelo y además hacer daño cuando hace esto. Básicamente es un controlador de daño físico en vez de hackeo. Además de esto, tiene módulos muy útiles para combinar con otros diferentes chasis, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, es un poco de cargo el arma, te disparo, me acerco a ti y ahora tú y yo vamos a hablar. En fin, si eres mala persona, utiliza el IPSN Vlad. ¡Gracias!